Todos los caminos llevan a Oktiavraskaya. El oscuro está allí. Ana también está allí. En manos de mis enemigos. Las manos del traidor. Lesnitsky. Las manos del traidor. Las manos del traidor. Si se infecta, morirá. Y no nos valdrá de nada. ¿Y qué hacemos con ella? Encerradla y vigiladla. Si le pasa algo, tendré tu cabeza. Vendré a por ella cuando acabemos aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡No tienes por qué matarnos! Tenemos órdenes de la cúpula de la línea roja de detener la epidemia. ¡Y estáis todos infectados! Ya habéis oído. Debemos mataros para salvar el metro. Pero... Pero ni siquiera tenemos fiebre. ¡Nosotros... ¡Fuego! ¡No aciertas ni a quemarropa! ¡Increíble! ¡No hay! ¡Qué importa! Pronto morirá de un modo u otro. Estamos aquí para asegurarlo. ¡Hay que rematarlo! ¿Qué demonios ha sido eso? Parece que hay... ¡Mirad la coja! ¡Vamos a matar! ¡No te robas! Tú, más cerca. Acércate. Estoy... muerto. Escucha. Los rojos sabían de la infección. Llegaron al segundo día. Aún no había ningún muerto, pero llegaron. ¡Con lanzallamas! ¿Cómo podían saberlo? Ve a decírselo a todos. ¡Fueron los rojos! ¡Fueron los rojos! ¡Fueron los rojos! ¡Fueron los rojos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cagano! ¡Estamos teniendo bajas, cuidad! ¡Lo he inmovilizado! ¡Hombre muerto! ¡Nos las pagarán! ¡Voy a lanzar una granada, camaradas! ¡A cubierto, camaradas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tenemos aquí? 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 ¡Vamos, camaradas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Intruso! Quieto de bajo la garganta. ¿Qué? ¿Has venido a por Ana? Muy heroica. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Deprisa! ¡Hay que llegar a Colt, se vaya! ¡Ahí está Hansa! ¡Y nuestros hombres! ¡Sixia se sería! ¡Una lástima después de sobrevivir a todo eso! ¡Ahhh! 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 ¡Qué maldita infectada! ¡Mierda! ¡Son cojando! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡No tienen máscaras! ¡Ten máscaras aquí! ¡Ahora! Las piezas del puzle empiezan a encajar En la imagen que crean es horrenda e inconcebible Se lo cuento a los otros, pero yo aún no consigo creerlo Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido La pacífica y desprevenida estación de Optiabrascaya Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia Y eliminaron a cuantos pudieron Mujeres, niños y ancianos Para evitar la extensión de la infección Y si es cierto Ana y yo también podríamos estar infectados Nos hemos salvado de ser asesinados Pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo Tengo la sensación de que todo acabará pronto No sobreviviremos a esta guerra, Artyon Nadie lo hará Vuelvo a sentirme sola Como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión Nada me rodea Vacío y frío Como si yo fuera Una chispa que se aleja del fuego y desaparece Me cuesta decirte estas cosas, Artyon Pero quiero sentir que estoy Viva Tócame Bueno, no parece tener nada raro Enhorabuena, jóvenes Tú, Artyon, puedes irte Pero Ana deberá quedarse un poco más Tenemos que acabar de tratar tu herida Gracias a Dios Bueno, ¿a qué esperas? ¡Vete! Vete, Artyon Te encontraré en cuanto acaben de coserme Ven aquí, cielo No mires ahí ¿Qué es eso, papá? Nada Todo está bien Pero no mires ¿Cuándo nos vamos a casa? Pronto Muy pronto ¿Qué ves? ¿Puedes verle la cara? Es como... Parece la octava caja Sí Es la octava Semetsky, Yuri Sí Estoy bien ¡Y me torcen encima! ¡Eh! ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? Ya se sabe los prospectos tan bien como yo Lo sé, lo sé, pero... Se te instruyó en precauciones de seguridad Los guantes, la máscara, firmaste los papeles Sí, así es Pero los niños, ¿cómo iba a hablar con ellos con la máscara puesta? Estaban asustados, lloraban Sí, pero no los salvaste y te condenaste tú Y ya estamos escasos de personal ¿Podrías haber ayudado a tantos? Sí, sí, podría No te pongas en medio, por favor ¿Tengo que recordarte los guantes y la máscara? Sí, ya lo sé Perfecto Ahora toma la temperatura a cada hora y muestra de sangre cada tres horas Llámame en el acto si cualquier parámetro se desvía del patrón Por supuesto De momento, solo ha habido dos casos con buenas perspectivas Hay que estudiarlos con cuidado La cámara de desinfección está por el camino Entonces, ¿pudiste aislar al agente? Sí y no Es una cepa del virus ébola No puedes entrar ahí, es una zona de alto peligro Ahora está seco de entero Sin la cepa del virus ébola Doctor, sabe que no soy médico Explíquese Lo siento, coronel Estos son los hechos En los dos primeros días la tasa de mortalidad rozaba el 95% En el tercero descendía al 25% aproximadamente Hoy solo hay dos nuevos infectados Y su valencia es leve El pronóstico es prometedor Como sabemos, Moscú nunca ha sido un hábitat natural para este virus Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal Es una cepa parlamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata Para luego hacerse inofensible ¡Maldición! ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas Basadas en este virus Y mira dónde aparece ahora, están tus amigos ¿Armas biológicas? Dios mío Por si acaso preguntaré a algunos comercios Un de ellos podría haber traído esta sorpresa ¿Ahora qué ha pasado? ¿Ahora qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ese gilipollas le dimos el alto Todos los días, no acaba nunca Los papeleo, esos gilipollas no se pueden estar quietos ¡Venga! ¡Venga! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Arteon! ¡Estoy aquí! Estoy muy, muy contento de saber que tú, Arteon y Ana, estáis bien No podemos permitirnos estar enfermos ahora El oscuro que buscamos podría ser el último No podemos perderlo ¡Vamos! Pero tengo que volver a por su insulina Sin ella morirá ¡Compra aquí! ¡No puedo dejarte ir! ¿Cómo vamos a comprar nada si cuánto tenemos está allí? ¡Y Hansa cobra una barbaridad, por favor! ¡Hansa te dio refugio! ¡Atrás! ¡Un refugio para valer! ¡Qué bicho aquí atrás! ¿Entonces nos quedamos un poco más? ¿Por el cielo? ¿Vienen a ganar? ¡Sí! ¡Hasta mañana! Los refugios tuvieron suerte porque los comandos de Dominic estaban aquí Los hombres de Koruk no esperaban fuego ¡Ah! ¡Solo estás de paso, eh! ¿Qué? ¡Sigue aquí toda la mercancía! Hansa no podía proteger la estación sin nada Pero dieron amparo a los refugios Y a un hospital Quizá eso me lleva a cuidarlos Lo siento, está prohibido, sin un permiso Es nuestro hombre Deja pasar a ese Tiene permiso Creo que deberías acumular filtros sin munición, Artyom Probablemente lo tengamos así después de esto ¡Eh, comando! ¿Qué tal lo pueden munición? Los comandos Ven aquí, comando ¡Regatemos! ¡Tengo cuchillos arrojadizos baratos! ¡Granadas a buen precio! ¡Compra esto! ¡Nadie te dará un precio mejor! Puedes comprar con los ojos cerrados No hay nada más barato Tengo algunas incendiarias La mejor cura para el enemigo Esto es material selecto Muy económico También tengo minas a un precio especial ¿Qué más les damos nosotros? Por los refugiaros Eso me pregunto yo ¿Qué sacan ellos? Nadie firmó un contrato con ellos y no les prometimos nada ¿En qué andarían pensando? Esta es una gran arma, en perfecto estado Calidad, precio Ven aquí, comando Tengo buenas armas Artyom Fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena Y suelen ser bastante reservados con su dinero Artyom en el andén Abriendo la escuza Quizá un comodín adicional para las negociaciones en la polis Suerte en los túneles Suerte en los túneles, comando Pero para nosotros Pero para nosotros no hay más momento que el presente Ni más lugar que el metro Y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo Tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbuth y Mosby están haciendo Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir Tenemos salidas ¡Abrid! Pronto, los líderes de Hansa, la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6 Pero conozco bien la naturaleza humana, Artyom Habrá guerra como hay anochecer Solo un milagro lo evitaría Pasad Vale No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel Pero hay otro camino Nos vamos de la estación Nuestro pase Muy bien ¿Os dirigís a la polis? No Abre el túnel de la interlínea Pero la interlínea está cortada y es muy peligrosa ¿Cortada? No, es nuestro camino a la polis ¡Abrid! Vamos, Artyom ¡Cuidado con los generadores! ¿Cómo ves? No está cortado Eso es sólo lo que dicen las autoridades de Hansa Para desalentar a la gente de ir por los pasajes Alguien de experto podría perder el rumbo a ti O no puede superarse a sí mismo Pero mientras permanezcas contigo No hay peligro La mayoría de la gente piensa que el metro son sólo túneles y estaciones Un cumple operado inerte creado por el hombre exclusivamente Hay un lugar especial en el metro La gente que lo encuentra nunca vuelve Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino Limpiar la mujer del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto Si un hombre condenado entra en el río Necesita esa oportunidad y la desea desesperadamente Puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga Recuerda, hay que encontrar al oscuro Es lo único que le pediremos al río El metro es una criatura viva Con pulsaciones tiene alma y mente Un ciclago de los hitos El metro es una criatura viva Un ciclago de los hitos Génesis y el de la región La un ciclago de los hitos 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 Un ciclo de los hitos Un ciclago de los hitos El nivel del desatario Aquí hay que ir con cuidado. Esto está abandonado. 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 No podemos quedarnos mucho. No podemos quedarnos mucho. Ya estamos. El ruido del destino. No temas. Tienes que estar aquí, Artyom. No podemos quedarnos. 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 ¡Más rápido! ¡No podemos perderlo! ¡Nadie! No hay salida. Fue aquí donde casi lo atrapas. Vuelve a intentarlo, Artión. El oscuro aún está en esa feria de monstruos. ¡En el tren! ¡Mira! ¡A por él! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Más rápido! ¡Adelante! ¡Mira! 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 ¡Es horrible! ¡El río casi me atrapa esta vez! ¡Vuelve a funcionar! ¡Estamos de vuelta en el desierto de lo real! ¡Cuando salimos del río, el oscuro estaba muy cerca! ¡No podemos asegurarnos! ¡Puesto 13 respondan! ¡Alerta! ¡Repito, alerta! ¡Avistamiento de saboteador rojo confirmado! ¡Puede atacar! ¡El tren de evacuación es su objetivo principal! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Avistamiento de saboteador rojo confirmado! ¡Puede atacar! ¡El tren de evacuación es su objetivo principal! ¡Alerta! ¡El tren de evacuación es su objetivo principal! ¡Alerta! ¡Vamos, entra! ¡Necesitamos ese milagro, Artyom! ¡Recuerda todo lo que te dije del oscuro! ¡Tienes que salvarlo! ¡Y puede que él nos salve a nosotros! Nunca le creí, lo que no es ninguna sorpresa, pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado, al momento en que envié la señal y destruía todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso e inofensivo. Khan lo llamó, el último ángel.